Yo di un informe sobre cómo estamos atendiendo las desigualdades, esta brecha que existe. Tenemos buenas noticias para Ciudad Juárez. Vamos a incorporar en los siguientes días a 20.000 niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, para que las madres que tienen que ir a trabajar tengan un ingreso para que sus niños sean cuidados, de una manera adecuada. Este programa va a estar focalizado para las fronteras, particularmente Ciudad Juárez, la frontera más grande del estado, mucho más grande, pero también en Ojinaga, también en Pragedis, en el municipio de Ascensión, que también es un municipio fronterizo. Vamos a seguir atendiendo las causas de la violencia con una política de bienestar.